Lo que te gusta Ahora sí está completo ¡Maldito! ¡Con mucho amor! Amar un ancho Sí, sí, amar un ancho Sí, sí, tu corazón Quieres presentar Por lo que yo he ido Sin pensar Y siempre entender Y si yo no me despedir No me despedir Si yo no me despedir Por lo que yo no me despedir En tu corazón Por eso no me despedir No me despedir Tú eres feliz Igualito, igualito Vaya, no Vamos, Leo, Ioni Machurro, no ¿Qué me despedir? ¿Qué me despedir? ¿Qué me despedir? Vamos, Leo, Ioni ¡Mamá, no! Tu corazón, que si te entiendan, porque te ha ido, y te va a estar Que piensas tener, que si tu amor no eres feliz Los días pasan, sin decir tu valor, solo queda el dolor De tu corazón, eres el corazón triste, para volver a sufrir Tú no eres feliz Tu corazón triste, está llorando por él, pero no te quiere, chulita Y está muy bien como te quiere, pero algún día, él te ha ganado saber Será muy tarde, y antes no lo querrás Y era muy bien, él te ha ganado saber, será muy tarde, y antes no lo querrás Por eso mira, la luz se llama Si él se ha ido, mi color, yo te lo doy, amanda de vuestro amor Yo te lo doy, amanda de vuestro amor Por eso mira, yo te lo doy, amanda de vuestro amor Como yo, como yo ¡Ponchito! 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 contigo! ¡Ponchito! 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 Fr cordlavor Y siempre la luz se llama Yo te lo doy, amanda de vuestro amor ¿Cómo llamo? ¿Cómo llamo?